Canta la gallina al gallo Canta la gallina al gallo Mientras el campesino corta la caña Canta la gallina al gallo Mientras el campesino corta la caña El caballo está chivateado Porque el gallo se le ha burlao Él se va para otro lado Caballoso 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 Canta la gallina al gallo Mientras el campesino corta la caña Caballoso 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 ¡Tabañoso!